Esto es Desafío 2030. ¿Y en qué consiste la experiencia que ustedes desarrollaron? En sí es muy simple, o sea, no es algo muy complejo. Ellos van y tienen un programa que dura mínimo siete días y en el cual ellos hacen... Lo primero que hacen es una inducción por un biólogo que les enseña cómo ir a trabajar con las tortugas, que consiste en ir a la playa, identificar dónde las tortugas cruzan sus huevos, luego los extraen, los llevan a un vivero, simulan un nido de tortugas y después, al cabo de un tiempo, las tortugas eclosionan y ellos sacan las tortugas y las devuelven al mar. Con esto lo que se hace es aumentar la tasa de reproducción de las tortugas. ¿Por qué a ustedes le han dado un foco a la protección animal ahí, particularmente? Mira, esto tiene que ver con el enfoque que le da Naciones Unidas a los objetivos de conservación. Y nosotros quisimos enfocarnos en la tortuga porque es un animal emblemático de la conservación y, en específico, en la tortuga lora, que ese es el nombre que le dan en Costa Rica, porque se ha visto afectada la tasa de reproducción en forma abrupta, principalmente por la acción humana. Bueno, la tortuga cuando llega a la playa a desobar, lo que ocurre es que hay gente local que, por una cosa cultural, llega y saca los huevos y los vende o se los come, lo cual está interfiriendo en la reproducción de la tortuga. Y, además, está toda la contaminación, por ejemplo, de plástico que se provoca en el mar. Las tortugas se comen una bolsa de plástico y mueren. O se estrangulan con algún tipo de plástico también o con redes de pesca. Y eso está afectando en forma grave y está en peligro de extinción.